Duber y Natalia, qué gusto volver a compartir con ustedes en este espacio de Sonson TV. El saludo especial para ustedes y para todos nuestros televidentes que están disfrutando de la versión número 64 de las fiestas del maíz. En el día de hoy en deportes vamos a tener un informe especial con nuestra deportista María Paula Piñeros, que en gimnasia representará a Colombia en suramericano en Argentina. Es un informe especial para el noticiero de Sonson TV y todo el oriente antioqueño y además quienes nos observan. Unas invitadas especiales para esta emisión especial, María Paula Piñeros Arias y Caterine Arias, que por supuesto hacen quedar muy bien nuestro territorio colombiano en tierras internacionales. Desde la raíz sonsoneña les enviamos un caluroso saludo y queremos empezar a conversar con ustedes sobre una cita muy especial que tienen frente al suramericano de gimnasia en Argentina, en el sur de nuestro continente. María Paula nos representará y por eso queremos empezar saludando a María Paula, felicitarla por este logro importante porque sabemos que empezaste a escalar desde Bogotá en cada una de las etapas, en los intercolegiados, hasta llegar a Juegos Suramericanos. Hablemos un poco, María Paula, de lo que significa para ti, para tu familia, como colombiana, representar a Colombia en esta cita tan importante en Argentina. Es como representar a tu país, entonces tienes que gozarlo, disfrutarlo, porque es una competencia que es muy alta, la más alta que he llegado y voy a llegar más, entonces es muy chévere. Yo me voy el 26 de agosto, ya casito, espero encontrarme muchas cosas como chéveres, conocer mucha, mucha gente, demasiadas cosas, comer muchas cosas, disfrutar allá, divinamente allá. Y desde lo competitivo, digamos que ahorita conversábamos también en extracámaras sobre las diferentes competencias, sabemos que vas a participar como en las cuatro modalidades de la gimnasia, hablemos un poco de cómo te has preparado y, bueno, cuáles serán esos elementos importantes que en competencia vas a tener en cuenta para traerte una medalla importante para nuestro país. Tengo, yo tengo cuatro aparatos que son barra, viga, suelo y salto, que en el mejor que me va es la viga, porque la viga es muy, como muy divertida, tienes que concentrarte y disfrutarla, porque es como el mejor aparato para mí. Muy bien, y te deseamos todos los éxitos, sabemos que te va a ir muy, muy bien. Caterine, pero digamos que todo no es fácil. También el tema de los recursos económicos, la logística, pues desplazarse a otro país, nos contabas ya que María Paula ha podido participar en Sudamericano, pero fue acá en Colombia, ahora desplazarse a otro país, tiene también sus costos económicos. Bueno, pues digamos que al inicio, cuando María Paula clasificó en Cúcuta al Sudamericano, nosotros como papás, pues no dimensionamos el costo. Digamos que, pues uno, digamos que aducía que de pronto la federación iba a decir, ven, no sé, te apoyamos con los TGVT, o no nos esperábamos encontrar con el escenario de que no había ningún apoyo, porque hay unos Juegos Nacionales que son mucho más importantes para Colombia, ¿sí? Entonces, antes de rendirnos, dijimos, no, pues hay que intentarlo. Ya María Paula se lo ganó, digamos que fue un trayecto de todo este año, ella entrenando y entrenando y entrenando para que ella, pues, pudiera ganar. Y, pues, ahorita ya, digamos que es nuestra misión como papás, ayudarle. Muchas personas del pueblo, de Medellín, incluso, pues, de acá de Bogotá, amigos, nos han colaborado un montón, hemos hecho vacas textuales, rifas, hemos vendido cosas, han llegado donaciones anónimas a Neki, al David Plata. Para quienes quieran apoyar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Alguna cuenta que podamos brindar? ¿Algún número o algún dato donde se puedan conectar un poco más con esta iniciativa? Claro que sí, pues, mi número telefónico es el 320-358-0765. Ese mismo número es el Neki o es el David Plata. Digamos que a través de las redes sociales de María Paula, que es María Paula, y en al piso Pineros, ahí está su vaca virtual, donde las personas pueden ver que está la foto de ella, donde se ve, pues, como que es algo real. Muchas gracias a ti, y bueno, María Paula, muchos éxitos, y esperamos que estén en una nueva emisión de este programa, contándonos las buenas noticias que nos va a traer desde Argentina. Bendiciones. Muchas gracias.